¡Suscríbete al canal! Hola mi amor, buenas noches, buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy es 18 de septiembre de 2016 y por cierto mañana 19 de septiembre se celebra, se conmemora, se recuerda un año más del terrible terremoto de la Ciudad de México donde por cierto perdía a varios de mis amigos ahí en el Hospital General de México que desafortunadamente se cayó la residencia donde vivíamos y pues los que estaban allí, varios de ellos fallecieron un recuerdo a grandes amigos que les extrañamos y pues que perdieron la vida cuando estaban haciendo sus estudios para ser grandes especialistas mañana lo recordamos, será un día pues de tristeza por este recuerdo y también va a haber varios simulacros para estar preparados por si esto volviera a ocurrir que no nos tomen desprevenidos como nos tomó en 1985, ¿no? Claro, se hicieron grandes brigadas, hubo mucha solidaridad, la verdad fue un momento muy fuerte para todo México aunque lo fuerte fue en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es Pues todo México sufrió un gran impacto de este terremoto, así que bueno, pues mañana lo recordamos y en esta ocasión, este, por cierto, ¿cómo te fue con el cura Hidalgo? Me fue muy bien con el cura Hidalgo, algo nerviosa por tener este gran personaje conmigo, muy bien un poco trabada en ciertos momentos, pero bueno, pues el encantador y pues muy, muy bien Pues te viste bien, yo vi ahí ya, te vi en el video y te viste muy bien Bueno, qué bueno Y creo, ¿sabes qué? Y creo que dejaste prendido el cura, ¿eh? Sí Sí, sí, te echaba unas miraditas así Es que ese cura es bien ojo alegre y ya nos aclaró ahí que tuvo muchos chamacos y toda la cosa pero bueno, muy agradable, plática, la verdad espero que la hayan disfrutado todos los que la vieron Es muy, muy, muy interesante la vida del cura Hidalgo, la verdad Bueno, ahora vamos a hablar de un gran poeta que se trata de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto mejor conocido como Pablo Neruda Él nació un 12 de julio de 1904 en Santiago y Chile y falleció un 23 de septiembre de 1973 y es el motivo por el cual hoy lo vamos a recordar Así es, vamos a recordar a Pablo Neruda Bueno, este, le dicen Pablo Neruda o le decían Pablo Neruda pero realmente como dije, pues ese no era su nombre más cortito de Neftalí Reyes y hay varias versiones una de las versiones que se dice por qué le decían Pablo Neruda era que porque él tenía un afecto especial por un poeta checo que era Jan Neruda y que por eso él tomó el apellido de Jan Neruda y lo adoptó esa es una de las versiones, ¿no? Así es, bueno, y realmente efectivamente es bastante incierto el nombre de Pablo Neruda porque otra versión que tenemos es que él toma el apellido Neruda por un personaje de Sherlock Holmes, un personaje incluso, bueno, pues femenino Vilma Norman Neruda y pues ella era una violinista el personaje de la novela de Sherlock Holmes y entonces pues también se dice que de ahí toma el apellido Neruda porque Pablo, el nombre de Pablo siendo que no se llamaba tampoco Pablo lo toma de Paul Berlain que es un poeta francés y de él sí es muy cierto que el nombre de Pablo lo toma por él porque él sí lo ha mencionado pero el apellido Neruda siempre, hasta el mismo Pablo Neruda lo dejó siempre en el misterio nunca develó si realmente era por Jan Neruda, como tú lo dices o por este personaje de Sherlock Holmes parece más que tal vez esta otra versión que tú dijiste pudiera ser la más certera la más certera, la más certera el personaje de Sherlock Holmes pero bueno, pues hizo famoso el apellido Neruda y bueno, en la vida de Pablo Neruda vamos a decir algunas cosas que nos parecen importantes por ejemplo, él reconoce que Gabriela Mistral influyó mucho en él para que leyera la poesía rusa y a su vez, el haber leído la poesía rusa tuvo un gran influjo para que él compusiera la poesía el tipo de poesía que compuso que él le dio un calificativo a su poesía decía, poesía impura pues sí, el tipo de poesía que hacía Pablo Neruda era prosa poética que es muy interesante ya lo vamos a compartir con ustedes y también esta poesía amorosa que también es muy bonita utiliza muy bellas palabras y la poesía bucólica que es aquella que se refiere al campo las poesías sobre la lluvia que a Pablo Neruda le impactó desde su infancia y esto lo llevó a hacer premio Nobel de Literatura en 1971 y también le otorgaron el doctorado Honoris Causa en Oxford un premio muy interesante muy importante y otro de los premios que se le o no tanto premio sino más bien se le nombró como un reconocimiento así es como miembro de la Academia Chilena de la Lengua entonces pues pues muy reconocido por todos sus trabajos ¿no? Pablo Neruda sí, el reconocimiento también este el haberlo nombrado Honoris Causa de la Universidad de Oxford fue importante claro bueno además de su tarea literaria de poesía pues Pablo Neruda incursionó de manera muy importante en la política sobre todo en la parte diplomática él fue bueno tuvo muchísimos puestos como cónsul en varios países incluyendo Argentina Madrid, Barcelona Singapur, etc pero en 1936 cuando inicia la guerra civil española matan a su gran amigo que era García Lorca y a partir de allí pues él apoya el movimiento republicano y se meten muchos problemas en su país él tiene que ir exiliado a varios países de Europa incluso estuvo estuvo en México y ya cuando él regresa en 1952 a Chile pues lo reconocen y lo reciben muy bien por allá y este y entonces él empieza a trabajar en favor de la paz de hecho lo nombran como miembro del Consejo Mundial de la Paz e incluso también le dan un premio internacional de la paz por un poema que escribió que se llamó Que despierte el leñador entonces bueno esta fue también otra parte interesante su parte diplomática su parte de la política incluso él fue precandidato a la presidencia de Chile pero él declinó a favor de Salvador Allende cuando llega Salvador Allende al poder a él lo nombra embajador de Chile en Francia así es y bueno pues este después como siempre estaba involucrado en la política como bien mencionas pues el golpe de estado del 11 de septiembre que se le dio a Pinochet Pinochet da el golpe de estado a Salvador Allende y pues esto pues él lo encuentra en estos momentos enfermo en su casa de Isla Negra y lo trasladan después del 11 de septiembre al 19 de septiembre lo trasladan ya muy enfermo por un cáncer de próstata lo trasladan a Santiago de Chile el 19 de septiembre y pues justamente es ahí donde muere el 23 de septiembre y pues bueno hay varias controversias sobre la muerte de Pablo Neruda porque incluso muchas personas apelaron a la corte bueno hubo el caso se llevó a la corte porque decían que que por haber estado involucrado en cuestiones políticas pues que lo habían asesinado entonces mandaron esta esto a la corte ¿no? mandaron a exhumar el cadáver exhumaron el cadáver y se dieron cuenta que no bueno ellos dijeron que no que no había pasado nada que había muerto de muerte natural pero un sobrino no se quedó conforme y entonces sigue el pleito y hasta hace unos años un año logra que otra vez se hagan algunas pruebas y entonces es cuando ya la corte parece ser que dice que efectivamente le aplicaron alguna inyección la corte de apelaciones dice que probablemente que probablemente si le hayan aplicado tal vez no se quiere meter así asegurarlo porque también es un caso muy complejo entra la política de por medio ¿no? entonces pues bueno dentro de la muerte de Pablo Neruda también hay hay cierto misterio y él se encuentra sus restos están junto con los de su esposa Matilde Urrutia en su casa que tanto amó y que tanto quiso y que tanto gozó en Isla Negra en Isla Negra así es ahí están sus restos bueno queremos darles una probadita seguramente todos han leído Pablo Neruda pero pues vamos a aprovechar nosotros para para leer algo de él este a ti te gustó la introducción a su libro confieso que he vivido ¿no? sí la verdad es que este libro que se los recomiendo muchísimo son las memorias de Pablo Neruda y pues para que una probadita nada más para que vean la magnífica pluma de este poeta pues simplemente el inicio de su libro es muy bonito invita a que lo leamos y pues me gustaría compartírselo y dice así comenzaré por decir sobre los días y los años de mi infancia que mi único personaje inolvidable fue la lluvia la gran lluvia astral que cae como una catarata del polo desde los cielos del cabo de hornos hasta la frontera en esta frontera de mi patria nací a la vida a la tierra a la poesía y a la lluvia pues bueno ya con esto muy bonita introducción sí verdad entonces imagina uno esta infancia llena de lluvia y de naturaleza por eso su poesía les voy a leer un poema que se llama amiga no te mueras amiga no te mueras óyeme estas palabras que me salen ardiendo y que nadie diría si yo no las dijera amiga no te mueras yo soy el que te espera en la estrellada noche el que bajo el sangriento sol poniente te espera miro caer los frutos en la tierra sombría miro bailar las gotas del rocío en las hierbas en la noche al espeso perfume de las rosas cuando danza la ronda de las sombras inmensas bajo el cielo del sur el que te espera cuando el aire de la tarde como una bocabeza amiga no te mueras yo soy el que cortó las guirnaldas rebeldes para el lecho selvático fragante a sol y a selva el que trajo en los brazos jacintos amarillos y rosas desgarradas y amapó las sangrientas el que cruzó los brazos por esperarte ahora el que quebró sus arcos el que dobló sus flechas yo soy el que en los labios guarda sabor de uvas racimos refregados mordeduras bermejas el que te llama desde las llanuras brotadas yo soy el que en la hora del amor te desea el aire de la tarde siembra las ramas altas ebrio mi corazón bajo dios tambalea el río desatado rompe a llorar y a veces se adelgaza su voz y se hace pura y trémula retumba atardecida la queja azul del agua amiga no te mueras yo soy el que te espera en la estrellada noche sobre las playas áureas sobre las rubias eras el que cortó jacintos para tu lecho y rosas tendido entre las hierbas yo soy el que te espera bueno esta fue amiga no te mueras que bonita y hay una gran poesía un gran poema que bonito la leíste gracias hay un gran poema que se llama las palabras y esta la va a leer Jime y que además tiene mucho que ver con estas fiestas patras que estamos celebrando si la verdad es que si la palabra es esto que le llamábamos la prosa poética la prosa poética la palabra todo lo que usted quiera si señor pero son las palabras las que cantan las que suben y bajan me posterno ante ellas las amo las adhiero las persigo las muerdo las derrito amo tanto las palabras las inesperadas las que glotonamente se esperan se escuchan hasta que de pronto caen vocablos amados brillan como piedras de colores saltan como platinados peces son espuma hilo metal rocío persigo algunas palabras son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo las limpio las pelo me preparo frente al plato las siento cristalinas vibrantes eburneas vegetales aceitosas como frutas como algas como ágatas como aceitunas y entonces las revuelvo las agito me las bebo me las zampo las trituro las emperejilo las liberto las dejo como estalactitas en mi poema como pedacitos de madera bruñida como carbón como restos de naufragio regalos de la ola todo está en la palabra una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció tienen sombra transparencia peso plumas pelos tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río de tanto transmigrar de patria de tantos ser raíces son antiquísimas y recientísimas viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada que buen idioma que buena lengua heredamos de los conquistadores todos esos andaban azancadas por las tremendas cordilleras por las américas encrespadas buscando patatas botifarras frijolitos tabaco negro oro maíz huevos fritos con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo todo se lo tragaban con religiones pirámides tribus idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas por donde pasaban quedaban arrastradas la tierra pero a los bárbaros se les caían de las botas de las barbas de los yelmos de las herraduras como piedrecitas las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes el idioma salimos perdiendo salimos ganando se llevaron el oro y nos dejaron el oro se lo llevaron todo y nos dejaron todo nos dejaron las palabras muy padre muy padre poema muy ad hoc para las misas patrias claro porque pues es este intercambio verdad que tuvimos con España y América y pues nos dejaron un gran idioma efectivamente nos dejaron un idioma maravilloso yo creo que es el más bonito del mundo bueno todos los que estudiamos literatura en alguna época de nuestra vida que todos los que terminaron la preparatoria lo hicieron este leímos en algún momento uno de los poemas más famosos de Pablo Neruda y por ser tan famoso pues lo tengo que leer hoy y es el poema 20 y dice así puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan a soles los astros a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta puedo escribir los versos más tristes esta noche yo la quise y a veces ella también me quiso en las noches como esta la tuve entre mis brazos la besé tantas veces bajo el cielo infinito ella me quiso a veces yo también la quería como no haber amado sus grandes ojos fijos puedo escribir los versos más tristes esta noche pensar que no la tengo sentir que la he perdido oír la noche inmensa más inmensa sin ella y el verso cae al alma como el pasto el rocío que importa que mi amor no pudiera guardarla la noche está estrellada y ella no está conmigo eso es todo a lo lejos alguien canta a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido como para acercarla mi mirada la busca mi corazón la busca y ella no está conmigo la misma noche que hace blanquear los mismos árboles nosotros los de entonces ya no somos los mismos ya no la quiero es cierto pero cuánto la quise mi voz buscaba el viento para tocar su oído de otro será de otro como antes de mis besos su voz su cuerpo claro sus ojos infinitos ya no la quiero es cierto pero tal vez la quiero es tan corto el amor y es tan largo el olvido porque noches como esta la tuve entre mis brazos mi alma no se contenta con haberla perdido aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo bueno pues este fue el poema 20 famosísimo poema 20 para los enamorados despechados y demás cortense las venas si tienen con que hacerlo no, no lo hagan no lo hagan pero que va claro es así todo bueno pues este fue Pablo Neruda un gran poeta chileno que nos dejó muchos poemas ahí están todos los poemas en su libro de poemas están los sonetos y están muchos otros poemas este la canción desesperada y la canción y este y muchos otros poemas que pues para los que les gusta la poesía pues yo creo que Pablo Neruda es de estos poetas que se pueden rescatar para poderla decir este sin muchos problemas no se lee fácil la prosa poética también es muy bonita y bueno pues ahora fue cortito como ustedes nos lo han pedido y esperamos vernos la próxima semana y nuestra recomendación de siempre pues lean 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 nos vemos hasta luego adiós buenas noches chau